Amá, na norte, na norte, na norte, amá, na norte, na norte, na norte, PAN DU HOGO BAGA, PAN DU HOGO BAGA, AL IMONDO MONDO INCANTO, 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 INCANTO. PAN DU HOGO BAGA, TAN DU HOGO BAGA, AL IMONDO MONDO INCANTO, 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 INCANTO. Amá na norte, na norte, na norte, amá na norte, na norte, na norte. Bando o guvaga, bando o guvaga, ali hurga ita. A lo inganda, 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 a lo inganda, inganda, inganda. Amá na norte, na norte, na norte, bandu o guvaga, ali hurga ita. Amo inganda, 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 a lo inganda, inganda. Amá na norte, na norte, na norte, amá na norte, na norte, na norte. Bando o guvaga, bandu o guvaga, ali hurga ita. A lo inganda, 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 a lo inganda, a lo inganda, inganda, a lo inganda, inganda. Amar al norte, al norte, al norte.